Hola, soy Francisco Nicoletti, acabo de salir de ExpoTalendo, en el cual desarrollé mi trabajo de management sobre la empresa Nicoletti Materiales SRE de Mergo San Luis. La verdad que la experiencia estuvo muy buena y es una manera con la cual sentimos, además de mí, mis compañeros, querían valorar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en el desarrollo y el trabajo final. Muchas gracias.